Yo tengo una inquietud con mi pareja. Mi pareja tiene 72 años y él hace como dos semanas que dice que él se siente, el caño de la orina, como que tiene, está orinando poco y que le duele. Él fue al urólogo hace tres días y él lo chequeó y le dijo que él no tenía nada. Inclusive le mandó a hacer un análisis de sangre y él se lo hizo ayer, pero todavía aún no lo ha llevado. Entonces yo me siento preocupada porque él le dijo que no tenía nada. Perfecto. Tomando en cuenta que todavía no ha llevado los análisis, probablemente lo que el urólogo le hizo referencia fue el resultado del tacto rectal. Si al tacto rectal el urólogo no valoró ningún nódulo, ninguna área sospechosa, pues entonces le informa al paciente que esa parte está bien. Ahora él tiene que regresar con las analíticas porque el análisis puede dar un resultado de alguna infección, alguna inflamación. Y a pesar de que el tacto esté bien o incluso las analíticas estén bien, si hay sintomatología, eso nosotros le llamamos sintomatología irritativa o obstructiva, donde el paciente siente que no está orinando completo, donde se le queda pipí retenida, esa sensación de que hay algo anormal, pues esto también se trata. Luego que el médico lo valore y se dé cuenta de que no hay ningún dato sospechoso de cáncer, probablemente le va a poner tratamiento para mejorar los síntomas que refiere. Gracias.